Ecuador, hoy empezamos con un formato diferente en lo que se refiere a estos temas que todos los días lo hablamos, que todos los días generan noticias. Es que el tema de León de Troya no para. Las últimas noticias sobre este caso del teniente Ronnie Rangel revela una situación compleja, preocupante, escuchen bien, compleja y preocupante. Rangel junto con el teniente coronel José Luis Eraso estuvo involucrado en la investigación del caso León de Troya. ¿Qué buscaba León de Troya? Buscaban exponer los vínculos de la mafia almanesa con el círculo más cercano del presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, que hoy a propósito ya no está en nuestro país. Esta investigación comenzó en el año 2021 y fue realizada por la unidad antinarcóticos de la Policía Nacional de Ecuador. Los oficiales implicados, los oficiales implicados en esta investigación incluyen a Rangel y han enfrentado amenazas, persecución, que es de que se hicieron públicos los detalles del caso. Pero vamos a mirar un poco para detallar un poco más de lo que venimos diciendo. Y vamos precisamente a mirar a Stalin Raza, que es el abogado de Rangel, que dice que le han dado de baja. Escuchen, la policía le da de baja, hombre, y hace una investigación. Por Dios, pero vamos a ver. Hoy se cumplió la consigna, la amenaza y la consigna del entonces descomandante general de la policía, el general Faust Salinas. Recuerden ustedes que cuando el general Salinas estuvo haciendo una conversación telefónica con el ex ministro Zapata, que se filtró a través de un medio de comunicación, él le había dicho que ya le van a sancionar al teniente Rangel. Hoy esa consigna se ha cumplido a rajatabla y en un acto más de persecución, en lugar de perseguir a los investigados, por el caso León de Troya, se persigue a los investigadores. Y hoy en un acto más que consagra esa persecución, ha sido sancionado el teniente Rodney Rangel con la destitución, es decir, con la baja de las filas policiales. Y en un acto que no tiene ninguna presentación, porque aquí se le sancionó en un sumario disciplinario, se le procesó en un sumario disciplinario por no haberse presentado a trabajar en el distrito de Calderón, cuando la propia Policía Nacional, para mentirle a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, le hizo un cambio de unidad administrativa, lo trasladó, le dio el pase al ECU-911. Es decir, aquí se ha procesado porque él supuestamente no se presentó al distrito de Calderón cuando él estaba dado el pase a la sala de emergencias del ECU-911 y de eso no se habló y por eso no se le procesó. Sin embargo, y a pesar de la prueba que se presentó, de que efectivamente ese pase fue dado oficialmente y además de que se le mandó ese pase para justificarle a la Comisión Interamericana, que no se le estaba persiguiendo, sino que se le había puesto en un lugar de trabajo administrativo, hoy se termina sancionándole por una falta no cometida, por la presentación a un lugar en donde él no estaba asignado a su trabajo. ¿Cuántos días estaría ausente el señor Rangel? Desde el 26 de septiembre, en que él tuvo que abandonar el país porque su vida corría peligro, porque días anteriores habían disparado en las afueras de su casa, porque días anteriores lo habían allanado a través de la Fiscalía, en otro acto de persecución de la Fiscalía en esta ocasión, en contra de los investigadores y no de los investigados. Entonces, en este país seguimos viviendo lamentablemente con esto de que están los pájaros contra las escopetas, aquí los sancionados, los perseguidos y los excluidos de la policía son los investigadores, no los delincuentes a quienes ellos investigaron. Ahora que bien, ¿se va a apelar esta decisión? Totalmente, tenemos, estamos esperando que llegue la resolución por escrito y cuando llegue por escrito presentaremos la apelación correspondiente al Ministerio del Interior y veremos ahora si el Ministerio del Interior a cargo de nuevas autoridades continúa con esta persecución o efectivamente hace un cambio de paradigma y hace un cambio de criterio y de visión y en lugar de perseguir, se dedica a investigar los casos que ellos presentaron y los resultados que ellos presentaron sobre el informe León de Troya. Ahora bien, el señor Rangel se convierte en un talón de Aquiles para la Policía Nacional, una vez que fue uno de los investigadores, en este caso León de Troya, en el que estuvieron involucrados altos mandos de la Policía Nacional con mafias relacionadas con el narcotráfico. Sí, absolutamente y ahora se demuestra que a pesar de la voluntad que tiene el actual régimen de depurar a la cúpula de la Policía Nacional, todavía persisten las consignas que se dieron por parte de los mandos anteriores, hoy ha sido una demostración de que esas consignas se han cumplido, ojalá el Ministerio del Interior, ojalá el Presidente de la República tengan una evidencia con este caso de que efectivamente hace falta una depuración más profunda en la Policía Nacional. Ayer, no es mecha, no es relajo, no es nada, no es que se procesa, boom, hacemos un cambio. Según las informaciones, los altos mandos de la Policía habrían decidido cerrar el caso, eso es lo que tenemos en resumen, cerrar el caso para proteger al Presidente Lasso, dada la supuesta implicación de su cuñado Danilo Carrera y su amigo Rubén Chérez, hoy asesinado, lo mataron, lo mataron, como mataron, bueno, ustedes ya saben. Esto y el Chérez estaba involucrado en temas relacionados con el narcotráfico según la investigación. Ahora, el abogado Stalin Raza, representante de Rengel, junto con Juan Carlos Salazar, han llevado el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos buscando protección para los oficiales y sus familias. Ellos están denunciando que en lugar de recibir protección de los órganos regulares, han sido perseguidos y su integridad ha sido ciego. Cuidado, te mato. Igual las familias de esta gente que está en riesgo. ¿Qué le pasa al Ecuador? ¿Por qué no protege a los investigadores? Es decir, la mafia corriendo y los investigadores escondiéndose. La esposa de Erazo y el padre de Rengel también han expresado su preocupación por la seguridad de los oficiales y su familia, responsabilizando al gobierno y a la Policía Nacional por cualquier daño que pueda sufrir. Además, existe un audio filtrado que sugiere que el comandante de policía y el ex ministro del interior estaban discutiendo medidas en contra de Rengel buscando su paradero. Este caso que ha generado una considerable atención y preocupación tanto a nivel nacional como internacional sobre el seguridad y bien estar de estos oficiales implicados, así como sobre la transparencia y la justicia en el Ecuador. Creemos necesario y urgente ecuatorianos que hay que parar. Hay que parar, hay que parar esta situación y la única manera de hacerlo es cuando todos denunciamos este tipo de casos. Ya va.